Cuando voy a Yucatán me gusta desayunar un francés de cochinita pibil, que es un pan, una barra francesa, rellena de cochinita con su cebolla y su chilito habanero, exquisita. Es una feliz convergencia de culturas, el trigo y el cerdo europeos, y el axote y la técnica de cocción debajo de la tierra, viv mayas. Es, insisto, un mestizaje extraordinario. Tristemente no todo fue feliz en la convergencia de culturas en Yucatán. ¿Han escuchado hablar de la guerra de castas? Desde el siglo XVI los pueblos mayas fueron conquistados, oprimidos, perseguidos por españoles de hoyo e incluso mestizos. En el siglo XIX se levantaron en armas y esto se conoció como la guerra de castas, un movimiento de resistencia de los pueblos originarios de Yucatán. Esta guerra terminó, propiamente hablando, en 1901, cuando un 3 de mayo las tropas de Porfirio Díaz tomaron el último reducto de resistencia de los mayas, la ciudad de Chan, Santa Cruz, hoy Felipe Carrillo Muerto. La guerra de las castas, un episodio de la resistencia de los pueblos originarios. Yo soy Héctor Zagal, mi Twitter arroba hzagalzagalconzeta, y recuerden, sapereaude, atrévete a saber.